¿Te imaginas qué se siente estar embarazado y además tener dos hijos más a tu cargo? Con esta película vas a entender a mamá. Hola, ¿qué tal amigos y Cyber Souls? Yo soy Inés y me da muchísimo gusto estar en este review llamado Tully. Esta película de Jason Reitman, el mismo que hizo Juno, si ustedes recuerdan Crecer, Correr, Tropezar, y también la película de Adultos Jóvenes. A este director le encanta tomar temáticas de la vida real, de la vida cotidiana, y volverlas algo interesante en el cine. Hacerlas de alguna manera un tanto cómicas o sarcásticas, pero poniéndoles un poco de realidad. Y esta no es la excepción. La película trata acerca de la maternidad, así es, todos los cambios hormonales, físicos y mentales por los que pasa una madre. Y a pesar de que parece simple el tema, el director mezcla el realismo con un poco de sarcasmo. Y nos muestra una película muy, pero muy interesante de autoconocimiento y de una mujer que de alguna manera está perdida con sus tres hijos. Está en un punto muy fuerte con todos esos cambios hormonales. Y de repente llega una niñera nocturna, la cual le viene a ordenar la vida, la existencia, todos sus pensamientos, su casa, y de paso, digámoslo así, a cuidarle su bebé. De los puntos destacables definitivamente está la actuación de Charlize Theron. Esta mujer es todo un camaleón. Ya la habíamos visto en Mad Max, donde es una mujer que no tiene mano y se rapó, no le importa, que no se vea bella en las películas. La tuvimos también en la actuación que le dio el Oscar, Monster, donde realmente subió de peso también y la maquillaron de una manera que pareciera realmente una mujer bastante fea. Al único que yo recuerdo con este tipo de transformaciones es a Christian Bale, el cual lo habíamos visto en El Maquinista, lo conocemos todos por la película de Batman, El Caballero de la Noche. Pero también alguna vez hizo Escándalo Americano, donde tuvo que subir de peso radicalmente. Y bueno, pues Charlize Theron y Christian Bale son de los actores que no le tienen miedo a ser un personaje completo, desde el físico, mental e incluso espiritualmente hablando. Y si volvemos a la actuación, que es la que casi se lleva toda la película, razón motivo, porque aquí no tenemos una gran esonografía, ni tampoco tenemos que estarnos fijando tanto en la fotografía o algunos otros detalles, que es importante, pero todo se lleva a cabo en una casa en la mayoría del tiempo y en los deberes de una madre de ir a la escuela o de ir a algún lugar por un mandado y cosas así por el estilo. Pero la relación que esta mujer lleva con su niñera cuando de repente decide, ok, voy a tomar este regalo de mi hermano que me está obsequiando a una niñera que venga a cuidar a mi pequeño, ahí cambia radicalmente todo, ¿no? Se puede ver antes de conocer a la niñera la angustia, se puede ver la desesperación, se puede ver la tristeza, la impotencia en algunos momentos cuando tú, imagínense, bueno, yo no podría imaginarme estar en los pies de una mujer embarazada y que de repente también tengas un hijo que tiene un pequeño problema porque no se comporta como los demás y estás lidiando con un embarazo y con un niño que no tiene la misma capacidad de aprendizaje que otros y todo eso lo tiene que ver la madre normalmente, o sea, el padre es el que provee en la mayoría de los casos, no en todos, pero en esta ocasión nos muestran esa mayoría, ¿no? Donde el padre pues se ocupa de sus asuntos y la mamá está dedicada casi al 100% a los niños y tiene que resolver todos los problemas no importando si está cansada, si está triste, si tiene algún problema, etcétera, ¿no? Entonces todas estas cosas Charlize las muestra de una manera increíble, ¿no? O sea, te empatizas con el personaje muy, muy pronto y recordemos que Charlize tuvo que subir 20 kilos para ser este personaje, más o menos entre 15 y 25 kilos fue la cantidad de masa que tuvo que incluir o de grasa en su cuerpo y ella tuvo un problema dentro del set y ya después post filmación con su forma de ser, su forma de pensar, digamos que ya no es la misma niña, ya tiene 42 años, que en la cual ella pues podía bajar y subir de peso como quisiera y aún así lo hizo, pero le costó muchísimo trabajo recuperarse, no solo físicamente, sino mentalmente también. Mackenzie Davis, que es la chica que aparece como la niñera, increíble el rol que tiene esta mujer, la vimos en el episodio de Black Mirror de San Juni, pero que se los recomiendo muchísimo para que la conozcan un poquito más. Tenemos también a Ron Livingstone, el que la hace de papá y que a veces parecería el antagonista porque pues realmente no entiende lo que está sucediendo en la casa completamente y a pesar de que debería ser un poquito más tal vez en la casa, bueno, hay un vínculo muy interesante entre estas tres personas y sobre todo con la niñera que parece que es una mujer que la entiende perfectamente, que se puede comunicar y que le puede hacer desnudar palabras o cosas de su vida a esta madre que ni siquiera le contaría a su mejor amiga, a su hermana o a su mismo esposo, ¿no? Entonces esa conjunción, esa relación creo que es lo más importante que existe en esta película y sobre todo también para todos aquellos los que quieran ser padres y madres sobre todo, darse cuenta del hecho de lo que significa, desveladas, que tengas problemas con tus pechos, que la gente te señale o te critique, hay una situación ahí que están como en un café y una señora le dice va a tomar café porque la ve embarazada y aunque lo tome descafeinado pues recuerde que tiene también cafeína y puede afectar al bebé, o sea no puedes hacer nada si tienes un antojo te van a señalar, te van a decir en la calle, si te veo alguna amiga ya no te va a ver igual porque te veo obesa o te veo hinchada más que nada, es fuertísimo ese punto pero el director lo hace mucho más light porque le mete un poco de sátira al asunto y todo el tiempo te estás riendo de pequeños chistes y eso fue lo que hizo la película bastante llevadera y que no salgas con cara de susto, ¿no? de que vi aquí, ya no quiero ser mamá y cosas por el estilo, no, no se preocupen todas las que quieran ser mamá, incluso esto les podría dar un aliciente para que lo intenten o sea que no van a salir asustadas al 100% sino al contrario yo creo que nada más es como saber lo que viene Tully se merece una excelente calificación poniendo atrás tal vez las cosas cinematográficas que hay películas que no necesitan tanto, ¿no? para ser buenas yo le voy a poner un 8.8 8.8 para Tully una historia interesante tal vez no radical pero el director logró hacer de algo que tal vez vemos diario o que tal vez vemos en muchas familias y que no nos damos cuenta de ciertas cosas que suceden, ¿no? así es que véanla, chéquenla creo que es un buen regalo para verla en familia y para que la demás familia también comprenda lo que es la maternidad ¿quién se iba a imaginar una película acerca de la maternidad? pero al final de cuentas es un regalo hermoso es una profesión natural yo creo que es la profesión más linda que puede existir y bueno, desde aquí pues yo les puedo decir que que viví parte de eso con mi mamá cuando la veía llorar y cuando no sabía exactamente qué le estaba pasando y todos esos cambios que le sucedieron a su cuerpo y las hormonas que a veces la traicionaban y yo la veía y le decía mamá, ¿qué te pasa, no? al momento de tener a mi segundo hermanito, ¿no? o mi tercer hermanito donde yo también pues me sentía desplazado y todo ese rollo ahora, ahora la comprendo mucho más y bueno, pues la vas a amar más cuando veas esta película pues yo creo que ahí le dejamos porque luego me cuelgo demasiado con los reviews pero recuerden que si quieren pues pueden darle like a este video compartírselo a una mamá que seguramente pues le va a gustar y tal vez a un papá para que la vayan a ver en familia y todo ese rollo suscríbanse al canal para que seamos más y pueda hacer más de estos reviews activen la campanita y recuerden nos vemos en el próximo review no 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 Gracias por ver el video